Para comenzar, obviamente, hay un espacio para Boca campeón. Festejó en la bombonera frente a Olimpo y así estuvieron sus hinchas. Soy Mariano de Lanús, acá estoy con mi primo, Matías. Seguimos a todos lados a Boca este año. Nos faltó ir a Jojo, ¿no? Quedó mal. Pero los festejos acá se ven. Lleno de gente todos los domingos, 50.000 personas. No como la gallina que dicen, perdón, ¿no? Pero lo dicen allá, River, la Copa, chao, la tenés que ganar. Acá se gana la Copa. Esto es ganar la Copa. Esto es Boca. Mirá lo que es Boca. Mirá toda la gente que hay. No un partido al año, River. No un partido al año. Esto es Boca. Esto es Boca, muchas gracias. Este señor fue el que me hizo de Boca a mí, River, date cuenta. Gracias al aguante, el mejor programa de fútbol. Aguante, mi hija y Boca. Nada más, muchachos. Te vení con la bandera, la camiseta vieja, todo para los festejos. Sí, River, ¿cuándo vas a tener algo así? Sí, River, para vos. Toda esta fiesta, para vos. Aguante, Boca, carajo, vamos. Los afiches que pusieron ellos, ¿qué opinión te merecen? No existen. ¿Qué ponen? ¿Qué querés, River, con esos afiches? No existís, River. Esto es una fiesta, esto es Boca. ¡Vamos, Boca! Me decías, hoy es tu cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, 14 de mayo, qué mejor regalo que papá otra vez te dando la vuelta para todas las gallinas, para todos los demás, son menos que Boca. Que aprendan a papá, día es mi cumpleaños, 14 de mayo, vamos Boca todavía. Pará, pero Boca te dando regalos seguidos, pero hoy día es tu cumpleaños especial. Hoy es especial, dejé a toda la familia pegabando. Viajé de Bariloche, estaba parando allá. Me hice 1.700 kilómetros, llegué ayer para hoy venir a dar la vuelta a Boca. Festejar el cumpleaños en Boca. Mirá, mirá, querés enfocar, mirá cómo tengo la pierna, loco. Mirá cómo tengo la pierna de la vuelta, mirá. No, estamos cansados. Es verdad, eso que dicen cansado de dar vueltas. Cansado de dar vueltas. Cansado pero contento, ojo, eh. Cansado pero contento. Esto es así, Boca es así, viejo. Para el rojo, para el rojo. ¿Para quién dijiste? ¿Qué es eso? No, no, no. Es para nosotros, lo demás no interesa. Esto es para nosotros, loco, nada más. Aguante, Boquita, vamos. Aguante, Boca, loco, vamos. ¿Es tuya la bandera, maestro? Sí, es mía, mía. Bueno, tío, hiciste al mellizo pero con 30 años menos, más o menos. ¿Recién deudá? Sí, más o menos. Fue la foto de Boca-River y saqué ahí la foto. Como salió, salió la bandera. ¿Hoy deudá la bandera? Sí, hoy deudá. Vino el domingo a la fiesta acá en la bombonera, no salió mucho. Pero hoy deudá. Deudá con festejo, tranquila. No puede ser mufa ni nada de eso. No, no, ni ahí. Hoy con una vuelta deudá. Oye, Guille, por favor, morita en Boca, no te vayas nunca. Sos el ídolo 100% de Boca. Aguante, Guille. Siempre lo mismo, damos vueltas. Ya, no sé si viste en los carteles, ya la gastamos. Pobre bombonera, ya la gastamos dar vueltas. Es un festejo más, por supuesto. Escuchame. Es un festejo más. Aparte, ya está, ya estábamos cansados. Mirá lo que es esto. Desde chiquititos ya somos bosteros. Ríos, también vos sos fiches. ¿Vos lo creés? No sé, yo te digo nada más. ¿Fiches de qué puso? Te vuelvo a repetir. ¿Vos lo creés? Chau. Soy Hernán de Merlo. Le voy a hablar a todos los equipos del fútbol argentino que son todos antivocas. Que son unos muertos. Que reconozca que somos los mejores de Argentina, América y Europa. River, vos hablás de los arbitrajes. ¿Te olvidás del penal de Santo Laguna de Luchetti? ¿Te olvidás que vos estás en la Copa porque te dieron un gol que no fue? No hables más, gallina. No existís. Independiente, vos sos un recuerdo. El único, como siempre, como todos los años, finaliza el año Boca Junior, campeón. Como todos los últimos años. Ahora vamos en busca del San Pablo y del Liverpool para ser por fin solos los reyes del mundo. Nada más. Y Argentina campeón del mundo al final con Brasil 3 a 0. Brasilero no existí. Chau. Me voy a la cancha a ver al campeón. ¡Gracias!